hello people contentísima porque cada vez tengo más suscripciones al canal a delicisi y hoy tengo un programa muy especial hoy vamos a cocinar pero vamos a cocinar comida cubana porque está mi mamá acompañándome en mi cocina de los ángeles y vamos a hacer un picadillo a la cubana para chuparse los dedos verdad que adiós en mi estilo le voy a poner chorizo de cerdo al picadillo a la cubana tengo pasitas que son californianas hoja de laurel lleva cebollita picada el picadillo cuántos dientes le pusiste aquí mami yo le puse como cinco porque me gusta mucho el sabor del ajo a gusto de quien lo cocine y esto es básico si lleva el puré de tomate lleva aceitunas y alcaparras estas picaditas picaditas pues mami empieza paso aceite de oliva para empezar ok perfecto para hacer el sofrito ok el pimiento que se pica de una manera muy sencilla lo cortas por la mitad perfecto para hacer el sofrito ok ya que el pimiento listo le saco la otra parte de adentro lo tiro y ahora lo pico chiquitito verdad mami listo también le voy a poner la cebolla una cebolla entera lo puse yo ok pelada costadita chiquitita eso porque se ya porque si fuera yo le hubiera puesto dos cebollas bueno que depende de la cantidad sí estoy explicando los pimientos así más chiquitos mami porque cuando se ven los pimientos como son verdes y la carne va a ser roja y va con salsa de tomates le va a dar un color increíble ok listo bien ya está ahora corta unas cuantas aceitunas aceitunas perfecto esas que son grandototas las pueden cortar en tres o cuatro pedazos esto va para el sofrito directo la cebolla y ahora le voy a echar el pimiento verde dame la receta del sofrito que lleve el picadillo solita de ella aceite ajo cebolla el pimiento verde sal pimentón paprika ok poco a poco no quieres ir haciendo el arroz primero aceitunas le pongo medio pomito verdad por todas las en tres cuatro pedazos así así como en rodajita pon el arroz ok en cuanto yo vea que la cebolla está transparente el sofrito con la receta que diste encima le pones la carne para que se sofría y después que esté media sofrita le pones el puré de tomate ok aquí tienen las aceitunas y yo creo que le voy a poner el arroz blanco un poquito de almendras tostadas porque saben buenísimo no pero la del picadillo pues no te la voy a cambiar pero al arroz blanco sí porque lo lleva todo lo acepta todo listo la sal y el comino y el laberinto a mí me encanta esta sal porque sal marina de mesa aunque compré sal para cocinar regular vamos a ponerle un poquito de páprica o pimentón con un poco si después se rectifica ya que cantidad de comino una pizca poquito porque el comino es un ingrediente muy rico pero le sabe mucho a la comida así nada más y después se rectifica se vuelve ya va agarrando color ya va oliendo riquísimo una hojita de laurel al agua del arroz le pones al primero sí claro sal y grasa ok ponerle una cucharadita de sal perfecto y ahora se añade la le añades el arroz y ahora qué tiempo se demora la volvemos como las pasitas las pasitas ok que hicimos primero hicimos el sofrito luego del sofrito pusimos la carne correcto y luego de la carne este que más hicimos el chorizo el chorizo el tomate le pusimos el tomate le pusimos los pimientos sonamos que sal para van las pasitas si las aceitunas y las alcaparras aceitunas y alcaparras mientras tanto el arroz está haciéndose el arroz ya empezó a hervir de nuevo después que entonces lo tapó ok aceitunas qué color qué colores mezclados qué aroma déjame por favor permíteme hacer el fin y el arroz crees que pueda gracias vamos en tu casa gracias madre corto un poquito de cebollinos aquí yo me voy a llevar el tocino por acá le voy a poner al arroz blanco de mi mamá unas almendras tostaditas para que sepa delicioso ya está soltando la carne todo su juguito yo estoy removiendo vamos a pedir el tocino acá bueno ahora yo estoy poniendo a cocinar el tocino que ha sido previamente picado el tocino y en cuanto empieza a soltar la grasita del tocino yo le voy a poner un poquito de cebollinos y le voy a poner almendras para que se tuesten y esto lo voy a poner la encima del arroz voy a hacerle un poquito de cebollinos al arroz quien quiere comer picadillo con arroz blanco ay no ustedes no tienen hambre voy a preguntar de nuevo quien quiere comer picadillo con arroz blanco ahora sí que pasó acá mira 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 un poquito de arroz por acá esto es una exquisitez es un plato de picadillo a la cubana con un arroz un poco exótico pero muy fácil de hacer a la siciliana exactamente listo y ahora decimos buen apetit buen provecho esto fue delicisi buen provecho señores mami yo espero que a todos les haya gustado esta receta deliciosa de picadillo a la habanera con un toque muy especial y arroz salteadito con almendras tocino y este cebollinos ojalá que si va y lo veo suscríbanse así si tv vídeo en youtube puntocom diagonal si si tv vídeo delicisi delicioso